Música Ya me acabé los cartones Tomé tequila cartones Aunque el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Música Y el olvido no ha llegado Ya me acabé los amores Ya destrocé corazones Ya olvido no ha llegado 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 Parece que me en burro Ya olvido no ha llegado Arrancese por ver No llega el olvido Y no tengo control en mi esquina No llega el olvido Y cuando más intento Mi mente no te olvida Ese era donde te quiero Y por tu recuerdo Te he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo te voy ¡Ay, Francisco! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, Rocío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!